bienvenidos a esta previsión de esta cuarta etapa y de etapa reina etapa reina de estatual de beses y bueno vamos con esta etapa de llegada en alto serán unos 3-4 kilómetros de subida más o menos pero bueno bonita llegada en alto pues nada grandes favoritos para la etapa de hoy el líder bauke molema con carapaz y atoski ulyssi pinot la tour errada con el flora betiol y la orne plus vamos al inicio de la etapa repasamos las consideraciones y vemos que nuestros grandes favoritos y hacemos un recuento de cómo es la carrera vamos con esta cuarta etapa y etapa reina vamos a ir bien primero viendo la clasificación con bauke molema que es el nuevo líder después de la de su segundo puesto en la etapa anterior con dar limpia 10 segundos richard carapaz a 13 corrientes en ganador de la etapa anterior a 15 van a ver mahe tivo pino betiol y arrada 35 pedres en 36 y luego hay un grupito bastante enorme con van el bro de hosteter menten bien y amin tomás que todos que filippo gana que el manuel y si bruner es cuyo es la altura mirar valgren bueno y de valgren a 46 segundos pero bueno pues nada vamos a hacer un repasito de los que habéis recorrido es un precioso recorrido de sube y baja sube y baja hasta esa rampa final brutal hay este monte bokeh de 4,5 kilómetros al 8,7 por ciento una auténtica pasada de puerto pero bueno es muy duro la verdad la cota de cuncules que es 3,7 kilómetros al 4,4 por ciento y luego esta cota de tercera 1,6 kilómetros al 4,7 por ciento que es el cote de saint machine bueno vamos a ver los seis fugados que están con ferrase del bh hoteles creo que existe si ferrase le tournier de el no sé es del nantes el este del rubé vale el cari se cari se el rubé dris de bon del alpesi kiko alban el del ken farma y van pug el corredor del del intermarche pero bueno 4,5 a ver ninguno está en la general mejor que si no está en la general es cari se bueno no es ferrase que está al 58 3,47 ahora mismo es líder provisional pero bueno tampoco le importa mucho a ferrase ser líder provisional yo creo que más le gustaría ganar la etapa antes que ser líder provisional pero bueno y aparte ya ni es líder provisional porque ya están en menos de tres minutos pero bueno vamos a ver quién se lleva a los puntos de la montaña va a dris de bonn kiko galvan y ferrase pues dris de bonn se lleva seis puntitos kiko galvan 4 y ferrase 2 bueno la relación me encanta porque está 16 12 12 10 10 10 10 y luego los dos los tres primeros pero bueno por detrás está tirando ahí está ideo se está tirando kofi di se está tirando a g2r trek y el total enedis vale para la tour bueno vamos a ver porque va a ser una etapa bastante bonita sobre todo al final ese es bastante precioso con esa rampita porque aquí puede haber ataques y todo eso aunque luego al final sobre todo el que ataque primero no gana la etapa eso está claro a no ser que se vaya solo no gana la etapa pero bueno vamos en un tiempo atrás a la fuga que se van a pegar otra vez palos por la montaña y está le tourniere ferrase carly galvan bampou 3 de bonn en cabeza vemos si 3 de conserva los 10 puntitos esta vez y se los va a llevar se los lleva el que dris de bonn que se coloca cuarto con 16 puntitos y bueno aquí se aparte un poquito el grupo ese aparte el grupo dris de bonn con unos metros por la tránsfera psiquico galvan carice le tourniere bampou y el grupo de los favoritos van a ver más tirando de gente que se ha quedado gente como geoduc el corredor de dinero es por cierto denis en curran y jerga y y boliveira y boliveira y bueno y lo de van pop el ya este hombre tiene un le han puesto un mal de ojos hombre a van pop el es increíble que van pop el se haya vuelto a caer pero bueno que a voz está aquí contemporizando bastante el pelotón porque está en la fuga con un minuto y medio casi a no que es que se ha caído dris de bonn o también es mala suerte para decir de vos ya se ha caído justo cuando estaba en cabeza carrera pero bueno 12 kilómetros para empezar el puerto que al mellán tirando por aquí baja dos a re los grandes favoritos de los grandes favoritos tirando vamos a ir ahí está van a ver más que van a ver más sigue tirando y sigue estando en el entrero sigue estando quinto increíble es increíble van a ver más pero bueno ocho kilómetros menos de cuatro minutos para empezar el monte book book bouquet pero bueno la última etapa es creo que es crono es una conocida de 10 kilómetros que acaban un pequeño pero bueno últimos seis kilómetros va a empezar la subida van a ver más muy bien colocado aunque está tirando a llegar barba se calme ya en supe ventule rochas cabos vale más muy bien colocado carapaz muy bien van el brogues y pedersen muy atrás colocados empieza la última subida 45 kilómetros veremos quién lo intenta se pone a tirar van a ver más muy fuerte y ojito que esto puede hacer muchísimo daño puede hacer muchísimo ojo carapaz por la derecha ojo carapaz por la derecha que viene ha salido richard carapaz hosteter a su rueda menten también va a la tour cornie es en el que no ha salido es bauke mollema budet intenta pero no puede se va bauke mollema por ellos pero bueno richard carapaz ha reventado toda la barra roja mollema se tiene que poner en primera persona cornie el sin también está muy bien ojo que mente en revienta ojo mente en reventa y hosteter también reventado vamos a ver la tur vamos a ver la tur porque la tur sí que puede bueno como viene bauke mollema como está subiendo bauke mollema me da a mí que ésta se la lleva la tur esta etapa por el hecho de cómo están subiendo pero bueno pues tampoco porque victoria va a ser esto una victoria de bauke mollema increíble va a ser una victoria de bauke mollema increíble viniendo desde atrás pino ha llegado madre mía filipo madre bueno 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 pues ya le puede meter tiempo mollema filipo gana ya le puede meter tiempo pero bueno victoria para bauke mollema segunda en este actual debe ser richard carapaz el segundo la tour tercero pino cuarto filipo gana quinto increíble ulissi con el suda cornie a ser impi kiatowski calme ya en benjamin thomas jesús herrada jule can champusán hosteter bruno arminal ales brunel y alberto betiol que no sé si va a cerrar el top 20 no va a ser decimos novena el top 20 lo va a cerrar rochas así que bueno vamos a ir al podio para ver la victoria de bauke mollema como queda la general para la cron final y ojo con filipo ojo con filipo gana activo vino a 3 a 17 y gana a 32 luego ya el grupo de ulissi con el suda cornie se a 35 impi que tos que a 42 ojo con gana porque yo creo que está bueno estará un minuto más o menos no ha sido más lejos bueno mollema de aumento es el nuevo sigue siendo líder con 17 segundos sobre carapaz 59 la tour cornie se en un minuto tigo pino 102 dar el impi 102 filipo a 1 28 ulissi a 1 31 que a tos que 1 38 y betiol a 1 44 luego a la montaña se va a llevar res el ya directamente porque ya la última etapa no cuenta carapaz va al líder de los puntos contra mollema uno de los dos va a llevar los puntos mejor joven sigue siendo brunel por delante de kobe y por equipo si esta vez ya y neos ha dado la vuelta y se ha puesto líder por ante de trek ajado será que estaba yo creo que el líder ha desaparecido aquí pierde 4 minutos así que bueno vamos a los resultados para ver cuánto han perdido los demás ciclistas de carmilla y beñamito en 55 era 59 con julia champús ajuste terminal brunel y betiol rochas con 119 con kobe de plus 1 27 para alopaniburz y rey kenbach también johannsen también aprende un 27 bueno pues nada pues hasta que ha llegado esta cuarta etapa vamos a decir también que errada tomas ya veis que todo como están por aquí los demás con el fracas han aparecido pero bastante mala carrera está haciendo benoas con el fracas pero bueno nos vemos en la previsión de la última etapa a ver que se lleva esta etual de besos que está preciosa con el fracas